Bienvenidos a los resultados express de sorteos R.D. Siempre con los mejores números recomendados por tu guía numérica. Los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Frase del día. No importa si el mundo entero te deja solo, Dios nunca te va a abandonar. Si estás cansado de jugar y jugar y siempre pierdes, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad de loterías, el mejor lugar para aprender y ganar con los números de la suerte. Hoy tenemos buenos números recomendados en privados para ti. Los números recomendados gratis para el viernes 20 de octubre son 05 32 74 11 80 Son válidos por dos días. Si deseas tener acceso a los tres números especiales, escríbenos a nuestro WhatsApp. Estos números solo son para jugar en la lotería nacional. Te invitamos a suscribirte. Si quieres aprender más sobre la tabla numérica visita nuestra web. No olvides compartir y darle me gusta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!